¡Salud! Palomita, chiquitita, chiquitita y palomita, dichosa de tu mamita que te parió tan bonita. Lalalalalala, eso quisiera, quiero vivir en tus brazos. Tengo oro, tengo plata, tengo metal Sí, tengo cubre De todo tengo, pero de tu amor soy pobre Tengo oro, tengo plata, tengo metal Tengo cubre, de todo tengo, pero de tu amor soy pobre Palomita chiquitita, chiquitita y palomita Dichosa de tu mamita que te parió tan bonita La lai, la lai, la lai, la lai, la lai, la lai Eso quisiera, quiero vivir en tus brazos Tres, tres, esquina tiene mi rancho Quisiera que salga un tigre del monte y me haga pedazos Eso quisiera, quiero vivir en tus brazos Quisiera que salga un tigre del monte y me haga pedazos Eso quisiera, quiero vivir en tus brazos Palomita chiquitita, chiquitita y palomita Dichosa de tu mamita que te parió tan bonita La lai, 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 la lai Eso quisiera, quiero morir en tus brazos Muchas gracias Gracias, gracias a todo el mundo que trabaja para que esto sea posible Estamos todos muy felices de volver a estos encuentros Gracias 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 Gracias